Quiero agradecerles su presencia, disfrutar sanamente en familia, agradecerte alcalde por tu invitación y que disfruten toda la ruta panorámica, estamos contentos de estar aquí con ustedes, de disfrutar este lindo día que Dios nos ha regalado, para disfrutarlo sanamente en familia, las vacaciones están por terminar y yo creo que lo vamos a cerrar con brocho de oro en la vacación en este tu bello municipio. Así que alcalde, que Dios te bendiga, muchas gracias por recibirnos y que disfrutemos el día. Muchas gracias.